imagina la fusión entre fuego y fuego pantanoso la podríamos llamar a blast swamp tendría la capacidad de generar y controlar el fuego al igual que fuego también podría regenerar su cuerpo y lanzar semillas explosivas como fuego pantanoso además tendría la habilidad de crear enredaderas de fuego que se enredan alrededor de sus enemigos atrapándolos y quemándolos sin embargo como alguien blast swamp también tendría algunas debilidades a pesar de su resistencia al calor sería vulnerable al agua ya que podría apagar su fuego así como generar explosiones y lanza fuego en lugares con explosivos no no Gracias.